En nombre y representación de Sanantur y en contestación a un vídeo que nuestro cliente Dani ha hecho circular en las redes, quisiéramos manifestar que después de ser una de las empresas pioneras en el mercado injerto capilar, queremos manifestar que tenemos un índice de satisfacción por encima del 95%. Lamentamos mucho que a lo mejor Dani se encuentre en ese 5% de personas que no han conseguido sus resultados, que pueden ser debidos a diferentes causas, a lo mejor su expectativa inicial, a lo mejor problemas de cuestiones hormonales o de cualquier tipo de personal o a veces por cualquier situación externa y ajena a nuestra causa, pero no podemos aceptar algunos de los comentarios que aparecen en ese vídeo, como por ejemplo se comenta otra víctima de Sanantur, otra situación, una causa fácil acaba en tragedia. Queremos mencionar que esto ya está en manos de nuestros abogados porque entendemos que es una situación injusta. A partir de ahí se menciona en el vídeo sin ningún tipo de formación médica que si eso está mal o si eso está bien. Nosotros lo que pedimos es que se ha ido un tricólogo, que se nos haga llegar el informe por parte del tricólogo y para que nuestro equipo médico pueda corroborar esas situaciones. Se menciona también que una doctora va a solucionar esa situación. Bueno, nosotros queremos mostrar las fotos del cliente antes y después y ustedes mismos juzguen. Juzguen si la situación es tan, tan desastrosa como se menciona. En este aspecto, Dani, quiero decirte que hasta ahora se te ha contestado, se te ha ido dando cobertura durante este más de un año, como tú mismo mencionas en el vídeo. A partir de este momento y dada tu vinculación a este vídeo, que entendemos que es totalmente calumnioso para nosotros, te queremos decir que a partir de ahora nos veremos en los juzgados juntamente con el promotor de esta idea. Nosotros siempre estamos al lado del cliente, pero no podemos aceptar en ninguna de las situaciones algunos comentarios que se han mencionado en este vídeo. Muchas gracias y estamos a su disposición.